¿Dónde está Regina? ¿Dónde está Regina? ¡Le estoy preguntando que dónde está! No lo sé, señor. Yo en mi cuenta me di que salió... Tú tienes que saber dónde está. Tú siempre has sido su cómplice. ¿Dónde está? Me hacen daño. ¿Dónde está? Yo le juro que no sé dónde está la señora Regina. ¡Regina! 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 ¿Algo le pasó? ¿Algo le pasó? ¿Algo le tuvo que haber pasado? ¡Regina! ¡Regina! Se fue. Se fue. Se fue. De la casa. ¡Me abandonó! ¡Me abandonó! ¡Me abandonó! Se fue con mi hermano. Se fue. Me fue con mi hermano. ¡No! ¡Me fue con Gabriel! ¡No! ¿Es eso verdad? ¡Sí! ¡Es eso! ¡Es eso verdad! ¡Está con Gabriel! ¡¿Sabes qué está con Gabriel?! ¡Dímelo! ¡Compiéselo! ¡Compiéselo! ¡Ella! ¡Dime! ¡Ah! 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 ¿Sabes qué está con Gabriel? ¡Ah! 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 ¡No te vayas bien! ¡No te vayas bien! ¡No te vayas bien! Estábamos juntos. Estábamos juntos. Se burlan de mí. ¡Sí! ¡Señor! Están juntos. Se están burlando de mí. ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Vengan a su petarlo! ¡Aquí! ¡Aquí traigo las pastillas, padrino! ¡Aquí están! ¡Sujételo! ¡Suéltame! ¡La cabeza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Ya, señor! ¡Ya! 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 Ahora vamos a esperar a que las pastillas suelta el efecto. ¿Por qué se puso así? Parece que la señora Regina no está Y cuando el señor se dio cuenta Se puso como loco ¿Dónde está Regina? Sí, no sé, joven Regina 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 El agente tiene razón Será mejor que regreses a tu casa Por si la persona que tiene al niño Intenta comunicarse contigo Eso haremos Eso haremos Por favor, les ruego que nos avise si sabría algo Desde luego No tenga cuidado Señores Pueden irse a sus casas Aquí ya no hay nada que hacer Con permiso Perdón Quiero Quiero agradecerles en nombre de mi familia Que nos hayan apoyado tanto en este momento Tan duro para nosotros Muchas gracias Nos vemos en mi casa Nos vemos Gracias Hasta luego Gracias Gracias Nos vemos Ay, Dios mío Pobre María Ángela Está destrozada Vámonos con tu antes, Gabriel ¿Qué esperamos? Vámonos ¿Qué situación tan triste?